Música Sí, el día de hoy vamos a presentar una denuncia penal contra el señor Guillermo Sainz Llorens, director de la Caja de Seguridad Social, el señor Marlon de Sousa, su director de la Caja de Seguridad Social, con el delito de infracción de los deberes del señor público en grado de omisión. Y esto se debe de manera exclusiva a que la actual administración no ha cumplido con lo que establece la ley 13 de marzo del 2010 en su artículo 4 y en su artículo 5. Hay una serie de situaciones e inconvenientes que los pacientes que hoy sobreviven a la tragedia han venido sufriendo en los últimos tiempos. Sin embargo, pues son objetos de poca respuesta por parte de la administración de la Caja, llámese medicamentos, llámese cita de expeditas, no existe tratamiento toxicológico para la víctima a nivel nacional y sobre todo hay una clara evidencia de una falta de una política de seguimiento paciente a paciente. Esto precisamente ha conllevado a situaciones difíciles en cada uno de los hogares, a mejorar la calidad de vida y lo que estamos exigiendo precisamente al Ministerio Público es que acoja la denuncia con la persona que hemos presentado la misma o que hemos presentado la misma, que llame a los testigos una vez por todas y de esta forma pues llamar a la administración de la Caja a responder y por supuesto iniciar la investigación desde el punto de vista penal. Porque cada vez que se le niega a un paciente un medicamento, una atención, es atentar contra la salud, es atentar contra su vida y es lo que menos queremos. Y ahí basta pues con tanto sufrimiento, tanto olvido, tanto vía cruce, que a toda la administración de la Caja de Surgencial no le importe precisamente con este caso. Entonces se la pasan desactando, diciendo públicamente que todo anda bien, cuando el sufrimiento y el padecer pues lo siguen sufriendo los pacientes que han ingerido pues este toxico y tiene que ver. ¿Y ahora el sistema con los medicamentos? ¿Cómo se está haciendo? ¿La Caja de Surgencial no los está apoyando ustedes? Para nada, el médico receta el medicamento y al momento en que el paciente se acerca a una policlínica, a una farmacia de diferente policlínica, le pregunta si es positivo o negativo. Entonces aquí no es si es positivo o negativo, la ley es clara, hay que darle, comprar los medicamentos al paciente. La otra excusa que meten es que no es el cuadro básico, a nosotros tampoco nos interesa si es el cuadro básico, tú tienes que comprar el medicamento al paciente. Entonces son las cosas que hemos venido a tener. Además, no hay exámenes toxicológicos para nadie. Entonces, si en el centro de toxicología no hay toxicólogo, ¿qué exámenes puede haber? Si no hay una política de seguimiento, ¿cómo va a haber beneficio de los afectados? Entonces, por eso es que hemos venido en el día de hoy a la señora Yu Prado que acoba la denuncia, que llame a los testigos, que hay testigos de diferentes partes del país, Colón, La Chorrera, Bucatoro, Coclech, Chiriquí. ¿Qué tipo de denuncia es penal? Una denuncia penal. ¿Contra qué? Contra la administración de Guillermo Sánchez y Marlos de Sosa, exclusivamente a Guillermo Sánchez y Marlos de Sosa en el delito de infracción de los debilidades de los medios públicos en grado de omisión. ¿Qué tal es la denuncia número? Bueno, en reiterada denuncia, hoy, pues, este año es la número 6 que hacemos en el Ministerio Público, pero si el Ministerio Público no acoge la denuncia, entonces nosotros vamos a acogernos en lo que es el área de acciones de fuerza, que son las calles. ¿La confirmación de los pacientes por parte de la Casa del Seguro Social es otro tema también que obtiene el proceso? Precisamente, o sea, no hay voluntad, van tres años de gobierno y aquí parece que el que no entiende el cumplimiento de la ley es la Casa del Seguro Social, que nos ha mostrado, pues, anuncia o voluntad de resolver los problemas. El problema radica, precisamente, en el problema de atención, el problema de salud, el problema de los medicamentos, el problema de los tratamientos. Ahí es donde radica el problema en materia de poder de salud. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación.